Bien, siguiendo con el circuito anterior, vamos a explicar el funcionamiento interno. Para ello vemos que este circuito neumático simple tiene dos elementos básicos. Uno de ellos es el cilindro de simple efecto y otro de ellos es la válvula de control de potencia monoestable. Vamos a estudiar ambos componentes y luego entenderemos el funcionamiento de dicho circuito. Bien, para estudiar el cilindro, si activamos la simulación y sobre él pulsamos el botón derecho, vemos que aparece la opción de animación. Y en la animación lo que vemos es un corte transversal de dicho componente en el cual vemos todos los elementos internos. ¿Qué posee internamente un cilindro? Pues un cilindro lo que posee es lo que es la carcasa o la culata que protege todos los elementos internos del exterior. E internamente tiene una cámara, una cámara donde está ubicado el aire, o bien a alta presión o bien a baja presión. Alta presión se representa en rojo, baja presión se representa en color azul. Esta cámara está aislada del exterior mediante dos culatas, la culata anterior que estoy señalando ahora, y la culata posterior, o bien culata delantera y culata trasera. Y en el interior lo que tenemos es un conjunto de partes móviles constituido por el émbolo. Émbolo en el cual se va a ejercer una fuerza cuando el aire entra por la vía o entrada P, alta presión. Esa presión lo que provoca a su vez es una fuerza de empuje que ejercida sobre este émbolo, repito, provoca un desplazamiento en este caso de izquierda a derecha. Y solidario al émbolo tenemos fijado a través de este tornillo el vástago, que es el que también se mueve solidariamente de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Por lo tanto, lo que son las partes móviles de este cilindro es el conjunto de émbolo-vástago, que van a venir caracterizados por unos parámetros geométricos importantes que estudiaremos en teoría. Y luego tenemos además otra serie de elementos accesorios, como son las juntas, o bien juntas estáticas y dinámicas. En este caso, en las culatas anterior y posterior tenemos dos juntas estáticas, que lo que hacen es aislar y proteger las cámaras hacia el exterior, evitando la fuga de aire. Y luego tenemos también en el émbolo unas juntas dinámicas, y a su vez en el vástago también tenemos unas juntas dinámicas, que lo que hacen es, además de proteger, evitar rozamientos o minimizar los efectos de rozamiento. Y por último, señalar que tenemos también un muelle antagonista, que lo que provoca es el retroceso de las partes móviles en vólo-vástago a su posición de retroceso ante la anulación de la fuerza debido a la presión de entrada. Por lo tanto, ya hemos hablado que también tenemos las dos vías de entrada. La vía P es la más importante, ya que es la que ejerce la presión sobre este émbolo-vástago. Y tenemos la vía E de salida hacia el exterior escape, que lógicamente permite salir de la cámara anterior el aire hacia la atmósfera a presión atmosférica en color azul. Finalizar indicando que este cilindro de simple efecto se termina así, porque el movimiento activo es el movimiento ejercido cuando el aire entra a alta presión y provoca el desplazamiento de izquierda a derecha de las partes móviles. Es en ese momento cuando el conjunto móvil en vólo-vástago realiza el movimiento activo, es decir, realiza un movimiento sobre la carga a una presión, en este caso a la presión en la cual hayamos tarado el aire en la entrada. El movimiento de retroceso no es un movimiento activo, ya que en este caso es un movimiento en el cual se retrocede y la fuerza que ejercen en este caso las partes móviles es una fuerza que no es a alta presión, sino es una fuerza obtenida a la presión atmosférica. Además del cilindro de simple efecto, repito porque es un cilindro en el cual se ejerce un movimiento único, alta presión, tenemos la válvula que controla dicho cilindro. Se elimina válvula de control de potencia, ya que controla directamente la potencia, en este caso neumática del cilindro, en este caso potencia debida al aire a alta presión que entra al cilindro. Esta válvula que estoy señalando actualmente es una válvula que se caracteriza por dos posiciones, dos posiciones, en este caso los dos cuadrados. Además de las dos posiciones, en cada una de ellas tenemos identificadas tres vías o conductos. Tenemos por abajo dos conductos y por arriba otro. Por lo tanto lo que caracteriza a una válvula es el número de vías, tres, y el número de posiciones, dos. En este caso tenemos una válvula que se identificará como válvula tres, dos. A su vez, internamente las vías están interconectadas entre sí según vienen marcadas las flechas. En este caso, la vía de arriba a superior que comunica con el cilindro se interconecta, en este caso, con la vía que va hacia el escape, mientras que la vía por la cual entra el aire a alta presión está bloqueada. Cuando conmutemos a la posición izquierda, lo que tendremos es que la vía por la cual entra el aire a alta presión se va a interconectar con la vía superior que lleva directamente el aire a alta presión al cilindro. En este caso es cuando tendremos que este aire a alta presión ejercerá la fuerza sobre el émbolo vástago que provocará su movimiento de desplazamiento lateral de izquierda a derecha. Por contra, la vía de escape estará cortada, estará bloqueada. ¿Quién provoca la conmutación de estas vías? Pues la conmutación de estas vías la provoca este elemento de mando o de control, que en este caso es un tipo de mando manual de tipo pulsador. Se termina manual porque sobre él puede ejercer un operario de forma manual la acción. Este órgano de mando pulsador provoca la conmutación de la posición por defecto a la posición activa y cuando dejemos de ejercer la acción sobre ese pulsador, la válvula retornará su posición por defecto a través de este movimiento antagonista. De esta forma diremos que esta válvula es una válvula 3-2, ya que tiene tres vías y dos posiciones, accionada por pulsación, pulsador y retorno por muelle. Y por defecto, si analizamos la posición de la válvula, vemos que el aire no es capaz de pasar de la alimentación hacia la vía de salida hacia arriba, por lo tanto diremos que en este caso la válvula bloquea, está bloqueada. Es una válvula normalmente cerrada. En resumen, válvula 3-2, accionada por pulsador, retorno por muelle, normalmente cerrada. Vamos a repasar el funcionamiento y ahora entenderemos, para ello activamos de nuevo la simulación, lo hacemos en cámara lenta y vemos que si pulsamos en el pulsador, lo que conseguimos es ver como el aire entra a alta presión. Vemos que el aire entra a alta presión por la válvula. Llega el aire a alta presión hacia la cámara posterior, el aire a alta presión en la cámara posterior ejerce una fuerza que provoca el desplazamiento de izquierda o derecha del vástago y si dejamos de accionar el pulsador, un momento que lo voy a hacer ahora, lo que tenemos es que retorna el aire y sale, en este caso, hacia la atmósfera. Bueno, pues, este es el funcionamiento de este circuito con estos dos elementos. Más adelante estudiaremos otros elementos que forman parte de cualquier circuito neumático y que constituyen elementos de generación de energía y elementos de tratamiento, así como otros elementos de control. Eso es todo. Gracias.